¡Muchas gracias a partir de la vida! ¡Muento, muento! Intenten ser serios, solamente por un caso. Nosotros no leemos lo mismo. ¿Es tan fácil destruir? La guitarra me rompe los dedos, pero quiero seguir tocando. La voz se me ha ido a gastar, y a veces hasta me ruego. Lo invito de muy bandero, pa' que me hagas todas estas palabrotas. La mano la tengo rota, pa' que tú escuches lo que te estoy contando. Que el juego se nos pone blando, si no, no me hagas la boca. Que el juego se nos pone blando, si me la tiras y te rebotas. ¡Muchas gracias! 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 Sigue guardando el olor. Sigue guardando el olor. Sigue guardando el olor. Gracias amigos.